Bien, esto es una respuesta a una persona que me consultó por esta máquina, ¿bien? Esta máquina está en la tienda oficial de Antel, ¿bien? En la tienda online de Antel, no es una publicidad de una tienda, porque de hecho, ni siquiera es de ellos, esta máquina creo que son ensambles de Comstar, ¿bien? Son ensambles de distribuidor de Comstar acá en Uruguay. El costo, el precio de la máquina es, ha contado es de 22 mil pesos, 23 mil pesos casi, y el precio contado vale la pena, a ver, yo pienso que vale la pena, vamos a ir viendo desde ya por detalle algunos componentes, pero pienso que vale la pena. Después lo típico, lo típico es que la financiación que nos da Antel es bastante... es un poco extraño, ¿no? Bien, es decir, esto por ejemplo a 24 cuotas se nos iría a 34 mil pesos, pero si está dispuesto, bueno, si vos estás dispuesto a pagar ese sobrecoste, al fin y al cabo, si la persona está dispuesta a pagar ese sobrecoste de las cuotas, eso ya es cuestión personal, ya de dirección de la persona que... bueno, porque me dijo que es la única forma que tiene de hacerlo, ¿no? De comprarlo, ¿bien? Es lo único que le financio, entonces está bien, yo lo veo bien, yo lo veo ahora. Bien, voy a hacer una segunda parte de este video donde voy a explicar un poquito mejor algunos detalles, simplemente voy a decirle que el único detalle grande, curioso que yo encuentro a este ensamble es el sistema operativo, ¿bien? En esa es alguna parte del video, para quienes quieran, yo voy a explicar por qué punto por punto a mí me parece que este ensamble está mal hecho con ese sistema operativo, ¿bien? Pero eso ya es para hacer un segundo video, ya donde voy a estar solamente yo, no va a haber nada de fondo y voy a explicar un poquito más en algunos conceptos, pero nada más, ¿bien? Vamos a lo que es la propia máquina, ¿bien? Como vemos aquí, lo primero que vemos es, nos dice que es una máquina MD, que tiene Windows 10, ¿bien? Yo me fijo por esto que está acá, y que tiene un gabinete, ¿bien? Marca Comstar, que es un ensamble, que es un gabinete, él tiene, incluye gabinete, mouse, teclado, parlantes, y también me incluye la fuente, ¿bien? Es un combo gabinete típico, barato, ¿bien? Con una fuente de 700 watts genérica, perdón, de 500 watts genérica, por ahí vamos, vamos muy bien. Más allá de que particularmente el gabinete no me gusta, me parece bastante feo, pero mientras que funcione, si es funcional, si sirve, la cuestión estética es secundaria, en este caso, ¿bien? La particularidad que tiene es que este gabinete es que trae una fuente normal, una fuente genérica, ¿bien? Si quiere, eso creo que es una, esto es una recomendación personal, que si a futuro pretendes ponerle algo, una fuente mejor, ese gabinete no lo soporta, ¿por qué? Porque las fuentes, por general, las fuentes de mayor potencia, como las tipo Cougar, VGA, o lo que sea, la ventilación está, o sea, la respiración de la fuente está para abajo, ¿bien? Entonces, si lo pones en ese gabinete, que el gabinete ese tiene la fuente abajo, lo que va a pasar es que te vas a ahogar la fuente, entonces, por eso es que los gabinetes gamers, la fuente, perdón, en ese, perdón, en ese gabinete la fuente está arriba, pero el aire lo va a tirar para, lo va a tirar para, básicamente lo está tirando para adentro la máquina, ¿bien? En los fuentes, en los gabinetes gamers, la fuente va abajo, porque tiene una especie de taquitos, ¿bien? Una pequeña elevación, entonces, lo que hace es que el aire sale de la fuente para afuera, ¿bien? De esta forma, si ponemos, nosotros ponemos una fuente normal, lo que va a pasar es que el aire va a tirar el aire caliente para adentro de, para adentro de la máquina, y va a calentar los componentes, lo cual no es muy recomendable, digamos, ¿bien? Este tipo de gabinetes están pensados para usar con fuentes normales, con fuentes genéricas, no con fuentes de mayor calidad, ¿bien? Y en cuanto a lo que es una fuente, yo digo, en este tipo de ensambles, las fuentes genéricas sirven bien, funcionan perfectamente, porque no tenemos una gran carga de potencia, ¿bien? O sea, no vamos a tener un procesador que nos pida mucha potencia, ni vamos a tener una gráfica que nos pida mucha potencia, ¿bien? Entonces, estaría bien. Si al futuro le querés poner una fuente mejor, ya es algo personal, es un gusto que te podés dar, yo no te lo recomendaría, yo personalmente no te lo recomendaría, te diría que con esa fuente que estás, estás bien, ¿bien? Porque de última es una fuente que, acá nosotros en Uruguay tenemos problemas eléctricos, bien, tenemos a tener problemas, demasiados problemas eléctricos, hay picos de tensión, hay bajas de tensión, hay rayos, un rayo te puede quemar la máquina y en este caso, ese tipo de fuentes, por lo general, se tienden a quemar, pero eso, en este caso, es algo bueno. Si se quema la fuente, se te quemó la fuente y la máquina sigue bien, sigue viva, ¿bien? Cambias la fuente y es un arreglo bastante fácil, ¿bien? ¿Ya? Entonces, yo particularmente en este tipo de ensambles no recomiendo que cambien la fuente genérica, ¿bien? Sí, a futuro, si vas a poner un procesador más grande o vas a poner una tarjeta gráfica que tenga, pues si hice un conector Molex externo, ahí sí iré a poner una fuente mejor, pero bueno. Por ahora, con eso, por eso digo, con lo que venís por ahora, vamos bien, una fuente genérica para este ensamble está bien, pues yo digo, además yo te digo, si quisieras poner una fuente mejor tendrías que cambiar el gabinete, porque si no estarías tirándole aire caliente adentro a la propia máquina y no es algo muy bueno, ¿bien? Motherboard, bueno, ya dijimos un sexto que es lo último, ¿bien? Y el resto de los componentes que es el teclado, el mouse y los parlantes, seamos honestos, seamos realistas, son, son, es basura, es de baja calidad, pero es como para empezar, como para tirar para empezar, cuando puedas comprarte algo un poquito mejor, cuando puedas comprarte algo mejor, ¿bien? Se pueden comprar unos kits que vienen de teclado y mouse inalámbricos con un solo volantón y que van a andar bastante, que no son tan caros, o hay incluso hay kit, unas kit, ahora, bueno, yo me recordé era un Genius, ¿bien? Que era teclado y mouse inalámbrico, unos 890 pesos, más o menos, unos mil pesos más o menos son, en total. Y si no recuerdo también, una marca, hay unos teclados y mouse que son un poquito más gamer, con luces y con, son todos cabaleados, y andan más o menos en el mismo precio, más o menos, y es algo mejor que eso que vas a tener, y mejorcito que eso es, un poco mejor que eso es, ¿bien? Y si, los parlantes esos, los parlantes esos son bastante malos, yo los conozco, son bastante malos, no me gustan. Pero bueno, eso ya es, son accesorios, siamos en el caso, ¿bien? Por lo general, en los ensambles económicos se pueden, se suelen poner accesorios también económicos, ¿bien? Y esto definitivamente es un ensamble económico, ¿bien? Motherboard, AROC A320 HDB AM4, ¿bien? Acá empezamos con un componente bastante interesante, y es que, esta madre es una madre APU, de séptima generación, ¿bien? Que la séptima generación, si bien es un recicle de lo que es sexta generación, ¿bien? Este, tienes, es un, es lo mismo que la sexta generación, solo que la pasaron a M4, ¿bien? Y por eso es que trabaja con frecuencias tan bajas. Particularmente lo que tiene, una ventaja sobre lo que era, lo que es los viejos APU, como yo tengo, yo tengo un APU A7600. La ventaja que tienen, particularmente, es que, a futuro, se puede expandir a lo que es Ryzen, ¿bien? Ya que, si nos fijamos, esta ARROC A320, es, son, es el chip más económico que hay para Ryzen, ¿bien? Bueno, lo que sería, Ryzen 3, Ryzen 5 y Ryzen 7, se pueden poner en esta, en esta máquina, ¿bien? Es un chip que no admite overclock, pero si es una máquina para un uso doméstico, si no es un gamer que tenga experiencia en overclock, o que no se anime a overclockear, ¿bien? O simplemente no quiera overclockear, ¿bien? Porque hay gente que no le gusta overclockear las máquinas, tan solo, simplemente eso. Está bien, entonces ya le digo, este es el chipset A320, básicamente, es un chipset para máquinas de hogar, para máquinas hogareñas, esa máquina en particular, ese chipset en particular, es perfecto, ¿bien? Son madres económicas, y con un rendimiento aceptable, ¿bien? Bueno, aceptable, ¿bien? No nos va a dar, no nos va a dar ningún problema, ¿bien? El procesador es un A8-9600X4, o sea, de cuatro núcleos, ¿bien? De cuatro hilos, cuatro núcleos, cuatro hilos. Eso ya le digo, son M4, ¿bien? Y acá es cuando yo le digo, es que esto es que la nueva línea de AMD, o sea, lo que son los nuevos APU, en realidad son un reciclaje de los APU anteriores. Ese A8-7600, perdón, 9600 en realidad es un A8-7600 adaptado a M4. Bien, es lo mismo, las características son prácticamente las mismas, incluso la frecuencia de la, ¿cómo ven? La frecuencia de la memoria es la misma, ¿bien? Yo busqué información acerca del procesador, y el procesador corre memorias de hasta 2400, que es lo mismo que corría, la misma característica que tenía la generación anterior. Entonces, esto es un reciclaje, es una actualización, ¿bien? Los verdaderos APU de M4 van a salir el año que viene, ¿bien? Y eso sí va a estar interesante. Pero eso quizás en un momento me gustaría hablar también. Pero bueno, este es el caso, es un procesador de una generación actual, ¿bien? Con un rendimiento bueno, un rendimiento bueno, para saber que es un procesador tan económico, ¿bien? Es un procesador que anda en torno a los 100 dólares, más o menos, ¿bien? Es un procesador que es equiparable, siamos al caso, con un G4560 de Intel. Por lo tanto, es un procesador de gama baja, básicamente, ¿bien? Es un procesador de entrada, ¿bien? Para máquinas de escritorio funciona muy bien, para máquinas de oficina y para máquinas de entrada gaming, ¿bien? Como es esta. Para una máquina de entrada gaming, este procesador es ideal, está muy bien, ¿bien? El disco duro es un Western Digital, un caviar blue de 1 Tera. ¿Bien? Perfecto, estamos bien. Es un ensamble económico, no le vamos a poner un disco starsolio, porque no tendría sentido. A un ensamble económico, ponerle un disco starsolio, ¿bien? Estamos bien. La tarjeta es una VGA ASUS R7 240. Es una... La L, si no me equivoco, significa que es un low profile. Básicamente son las tarjetitas esas que son como chatitas, muy chiquitas. Y tienen... No son esas típicas gráficas grandes, tamaño más o menos. Sino son las chatitas que tienen un bracket largo, ¿no? Que tienen una chapita larga. La chapita es larga, se llama bracket, ¿no? Bien, es una gráfica bastante... Ya tiene un tiempo, creo que es 2014 o 2015. Pero para un usuario... A ver, para un gaming básico, para un gaming anomas de 720p, ¿bien? La resolución máxima va a ser 720p. Y jugar a los juegos en gráficas medios, tirando a bajos. De ser posible... O sea, lo que vas a tener que hacer es poner los juegos en bajo, ¿bien? Ponerlo en máxima resolución 720p. 280x720. Y bajarle todo lo que puedas los gráficos, ¿bien? Más que nada para jugar de una forma fluida, ¿bien? Capaz que podés jugar en medios. Se va a ver bien, pero no se va a ver tan fluido. Y a veces es preferible que puedas jugar de forma fluida, antes que jugar de forma muy vistosa, ¿bien? Esta es una gráfica que vas a poder jugar bien. En gráficos bajos, tirando... O sea, gráficos mayormente bajos, algunos juegos seguramente vas a poder correr los medios. Pero bueno, que se yo, si vas a jugar juegos como Counter Strike, League of Legends, o juegos competitivos, como sea el caso, no vas a tener problema, ¿bien? Es decir, no se que se yo, League of Legends no vas a poner en Ultra, si quieres, en Ultra y hasta 400 FPS, sin ningún problema, ¿no? Pero, ya digo, Counter Strike, League of Legends, Dota, Hearthstone, no sé, incluso si hubo un buen uso Overwatch, o en esos juegos, te van a correr muy muy bien. Y estos juegos que yo te digo, por lo menos, en gráficas media o gráficas altas, ¿bien? Ya otros juegos más pesados, como Call of Duty, o... Sí, Call of Duty, Doom, Battlefy, yo estoy nominando shooters conocidos, ¿no? Vas a tener que bajarle los gráficos ya, me vas a tener que ponerlos más bien en bajos, yo te diría en bajos, ¿bien? Incluso vas a poder jugar juegos de este año, como, no sé, como juegos como GTA, también vas a poder jugar, siempre en gráficos bajos, ¿bien? Siempre en gráficos bajos vamos a poder jugar, vas a poder jugarlos bastante bien, bastante bien. La gráfica, la memoria, bueno, la memoria, 8 GB de memoria, bien, ya le digo, 2400 está perfecto, porque ese procesador lo máximo que soporta son 2400 MHz de velocidad, ¿bien? Está bien que sea uno solo, porque quiere decir que a futuro puedes poner una segunda memoria, para, si quieres mejorar la máquina a futuro, puedes poner una segunda memoria. Así que estaríamos bien, estaríamos bien. Ya que esa madre tiene dos socolas de memoria, nada más. Por ahí vamos muy bien. 22X de VR, bueno, tiene lectora de DVD, supongo que es lavadora de DVD, ¿no? Pero bueno, incluye Windows 10 y acá es donde viene la parte de la excrepancia, ¿bien? Particularmente Windows 10 no se lleva muy bien con AMD, con lo que es, particularmente con lo que es Crimson, con lo que es la última versión del driver de AMD, ¿bien? Del gráfico es AMD. Esta máquina tiene un procesador AMD, pero además la gráfica también es AMD, esta R740 es AMD, ¿bien? Entonces, yo para este ensamble, lo único que le cambiaría este ensamble sería que le sacaría el Windows 10 y le pondría un Windows 7, ¿bien? Un Windows 7, para esta máquina se trataría muy, muy bien, ¿bien? Entonces, la única desventaja que tiene Windows 7 es, por sobre Windows 10, la única desventaja que tiene es que no tenés la tienda, por lo tanto no vas a tener acceso a los juegos, a algunos juegos exclusivos de la tienda de Windows 10, nada más. Pero igualmente, los juegos que están en la tienda de Windows 10 son en ser juegos bastante pesados y que consumen bastante recursos, no sé, la Killer Instinct o juegos como Quantum Break y otros juegos así que hay en la tienda de exclusivos de Windows 10, que son para DirectX 12. Primer atalle, que con esta gráfica no vas a poder jugar porque esta gráfica no soporta DirectX 12, así que tampoco podrías usarla, ¿bien? Esta gráfica, lo máximo que soporta es DirectX 11, ¿bien? A no ser que le hayan puesto a puntuarse en algún momento, si no recuerdo mal, esa gráfica cuando salió no existía DirectX 12, por lo tanto no tiene soporte para DirectX 12, ¿bien? Entonces, ya digo, con este ensamble Windows 10 no sería absolutamente necesario, porque igualmente, si yo digo, los juegos de la tienda de Windows 10 no vas a poder jugarlos con este ensamble, ¿bien? No porque son juegos, suelen ser un juego bastante pesados, ¿bien? Entonces, y además, tampoco es que, ojo, ¡ay, wow! Muchísimos juegos en la tienda de Windows 10. No, realmente, yo creo que actualmente creo que no llegan juegos realmente interesantes, interesantes, no llegan creo que ni a las 10, ya le digo, Clear and Einstein, que es un juego de peleas, Quantum Break, que es un... Es interesante también, y algún que otro jueguito más, pero yo particularmente no recuerdo mucho más, después lo que sí hay es juegos que tienen parches, ¿bien? Juegos como el Tomb Raider, Rises Tomb Raider, tiene un parche para Windows 12, perdón, para DirectX 12, pero ese juego también funciona en DirectX 11, ¿bien? Hitman lo mismo, y hay otros juegos que tienen parches, Battlefield también tiene un parche para DirectX 12, pero eso no implica que el juego no funcione en DirectX 11, ¿bien? Lo que particularmente, los juegos de la tienda de Windows 10, sí, corren nativamente en DirectX 12, ¿bien? Pero para eso, ya le digo, pero te digo, no hay una gran cantidad de juegos que a día de hoy que estén, que sean nativos de esa plataforma particularmente, ¿bien? De eso, por lo tanto, no vas a tener problema, lo que es en juegos no vas a tener problema, ¿bien? No hay tantos juegos como para que, bueno, son muchísimos juegos, y me vale la pena, no vale, realmente no vale la pena, la mayoría de los juegos que hay para PC en la actualidad, corren tanto en Windows 7 como en Windows 10, ¿bien? Entonces, la única diferencia que yo tengo es que a ese ensamble yo le pondría Windows 10, nada más, simplemente eso, y, bueno, menos de 20 minutos estamos bien, entonces, esto sería, ¿vale la pena la máquina? Sí vale la pena, es una máquina, ¿el precio está bien? Está muy bien, es una máquina de entrada, para gaming de entrada, que supongo yo que funcionó muy bien, la única discrepancia, el sistema operativo, pero después, el resto, muy bien, ahora sí.